¿Qué es la obra de Orozco? Las siete pinturas cubistas del artista Diego Rivera que tiene el museo, que son verdaderamente unos hitos particulares de su trayectoria, yo creo que es un momento muy interesante de su carrera. ¿Qué otra cosa destacaría? Destacaría buenas obras de Gunther Gersow que tiene el museo, de una etapa muy interesante de su trabajo. En fin, hay buenísimos libros de artista, por ejemplo, que son objetos raros de ver en las colecciones de los museos. Yo creo que tienen precisamente esos núcleos tan particulares como, por ejemplo, estos Ukiyoes que coleccionó Carrillo Gil. Es decir, hay una cantidad de obras verdaderamente significativas. Como el museo a partir de su fundación en 1974, o de su apertura al público en 1974, perdón, se destinó al arte moderno y al arte contemporáneo, el museo se ha dirigido como una de las instituciones, vamos a decir, más importantes en la Ciudad de México para la exhibición de arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, de tal manera que el segundo y el tercer piso se destinan a exposiciones de arte contemporáneo, artistas contemporáneos. El tercer piso se suele, digamos, en la tradición, se suele hacer exposiciones de artistas contemporáneos, exposiciones retrospectivas o un conjunto de su obra. De tal manera que el museo tiene muchísimos contenidos, ¿no? Es decir, son tres pisos que están permanentemente en exhibiciones con contenidos que giran en torno al arte moderno o al arte contemporáneo. Exposiciones temáticas, por ejemplo, han sido usualmente exhibidas en el Museo Carrillo Gil a partir de un tema, a partir de un tópico tanto de la historia del arte como de otros temas que tienen que ver con la política o con economía. Se hacen revisiones a partir de la obra de arte de artistas contemporáneos internacionales o mexicanos.